Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. En el país de la vida me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda los sencillos, estando yo sin fuerzas me salvó. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida.